Hola, hola mis amigos y amigas, ¿cómo están? Yo estoy súper feliz de conocerle la flor a mi cactus del bosque. Está súper bonito. Cuando lo trajimos a casa, traía dos de sus botoncitos, pero los botó. Así es que no tuve ese gran honor de conocerle su flor. Y ahora estoy feliz porque amaneció con una de sus florcitas ahí abiertas. Lleva más botoncitos y luego los va a estar ahí abriendo. Así es que así está nuestro cactus. Lo tengo bajo así el techito. Le pega sol, pero no le cae agua llovida. Así está. Está bien bonita y su flor es tan bonita. Su colorcito. Ay, súper lindo. A mí me ha encantado ahí esta flor de este cactus. Esa primera vez que se la veo. Y así es como lucen algunas de nuestras plantas este día. Vemos a la orquídea banda que hoy sí ya abrió todos sus botoncitos. Ya sus flores todas están ahí. Súper bonitas están. Ahorita está en su mejor momento la orquídea banda. Sus flores bien hermosas. No las tiene. Mapsitas no que todo. Su ramo está súper lindo. El cuido de la orquídea banda ya les he contado que su riego es dos veces al día. Y ahí la tengo solo con la luz del día. No le pega sol ni le cae agua llovida. Ahí hay una de las que está bajo el techo también, junto con otras plantitas que tenemos ahí como la, este, tengo la, la violeta. También este, las bromelias. Ahí están en esta área donde están las orquídeas. Así es que así es como está nuestra orquídea banda este día. Con sus flores súper bellas. Está súper bonita. A mí me encanta. Hay un, un, pero, una variedad de colores. Yo solo tengo esta, pero con esta yo paso tan feliz ahí viéndole su floración. Esta es la varita que, donde traía la flor y más abajo traía otra varita. Que esta quizá ya había echado su floración porque cuando venía, solo venía con una. Y luego, luego de que la trajimos a casa, se le caeron sus flores. Esta es su segunda floración. Otra de las que hoy, este día, tiene tres flortitas. Y esta, bonita, bonita, es, aquí está, mire. Es nuestra plantita que yo he plantado ahí en una nueva mocecha. Y esta es otra planta gloxinia que es muy bonita. A mí me gusta, tiene muchos botoncitos para abrir. Y su cuido yo la tengo en el sol. Yo desde que me la, me regalaron un pedacito de palito, lo puse al sol. Y ahí, porque se crió en el sol, así es que yo no sé si ella es, será de sombra. Si ustedes vengan en la sombra. Porque yo la, la adapté al sol. Y ahí está súper bonita. Empiece a abrir sus flores. Hoy, este día, tiene tres. Y lleva muchos, muchos botoncitos en cada de sus cojollitos. Ahí lleva botones. Así es que va a haber un día que va a estar en llenito de flores. Hoy, este día, solo tiene tres. El pendiente de la reina. Hoy, si yo estoy feliz con los pendientes de la reina. Solo tengo ese, que ese ya, su cuido, se lo estáis dando bien diferente a los demás. Además, el truco está en que no le caiga el agua lluvia. Porque son de poca agua. Así es que hoy lo tengo. Igual él está a la par del cactus de bosque. Ahí está, ¿eh? Colgadito bajo el techo. Y no le cae. El sol sí les pega en la mañana, pero no les cae el agua lluvia. Ahorita lo he sacado un poco a la claridad. Porque en el pechito no mucho los podía, los podía ver ahí. No me quedaba bien su imagen. Así es que lo destrabé. Pero ya lo he volvido, lo vuelvo a colgar. Y ahí está. O sea, súper bonito. Yo no nos botó los botoncitos y tiene muchas flores. Otra que está hermosa es la begonia. Esta es la begonia que traje donde Don Eriberto. La estuve fumigando con el agua de manzanilla. Para que se le fueran las plagas que traía bien picaditas sus hojas. Traía también de unos animalitos que nosotros les decimos acá en el campo, tortuguillas. Que se van a la hoja. Luego de que la fumí dos veces. Ahí está súper bonita. Flores no me ha dado, pero ella está súper linda. Está muy bonita las plantas. Esta planta también es del interior. Solo que como les digo, a veces yo tengo eso de que cuando la siembro desde pequeños, las pongo en el sol y a ellas se me van adaptando al sol. Así es que a esta le pego el sol donde la tengo. Está bajo el tercerazo, pero donde ella la tengo, ya no la alcanzo a cubrir de cerazo. Esta es la borla. Y esta tiene muchas semillas. Yo estoy feliz porque de ella voy a poder hacer muchos palitos cuando esa semilla esté buena. La dalia. La dalia me ha regalado muchas flores. Ya estoy pegando su segunda ramita porque no me quiero quedar sin ella. Así voy pegando para no ir perdiendo las dalias. Y me gusta porque no crece mucho. Está bien pequeñita y ahí nos da sus flores. Y le gusta mucho donde la puse porque ahí fue donde creció. Y la ramita que sembró fue bien pequeña y hoy luce como un arbustito bien bonito ahí. Esta es la dalia. Esta sí ha crecido. Pero nunca se nos queda sin flores. De ella también ya estoy pegando dos de sus cojollitos porque quiero seguir teniendo más dalias. En un tiempo tuve dalia blanca, pero no sé qué me le pasó al palito, que se me cayó de un viento y se me perdió. Ya no volvió a salir sus ramitas. Esta es una de las orquídeas que tiene mi mamá. Es una orquídea que igual ya les dio su segunda floración. Está tan bella, luce tan bonita este día y con sus flores. Yo estoy encantada de verles sus florecitas. También las saqué acá. Acá lo claro porque allí donde tenía como que se veía un poco oscuro. Así es que me la traje acá. Ahí van a poder ver. Que sigue siempre en el envase donde venía. No se ha cambiado de maceta. Pero estoy esperando ahí cambiarla de macetilla. Solo que ahorita sus flores las tiene muy bonitas. No me gusta moverla mucho porque se le pueden caer. Pero luego yo la voy a estar trasladando a una maceta. Está bien linda, súper bonita. Esta es una de las orquídeas palinocis que tenemos. Y esta ya es su segunda y lleva una tercera varita. Así está. Está bien bonita. Está bien verde. He dado más hojas y más flores después de que la hemos traído. Voy a ver las que está súper bonita. Esta begonia. Esta begonia me ha echado tantas flores. Veo tantas flores. Y pegué dos de sus ramas. Una se la di a mi mamá. Otra se la di a mi hermana. Y yo me quedé con una tercera rama. Que es así. No me gusta cortársela porque no dejaba de echar flores. Pero yo dije tengo que irla reproduciendo. Así es que pegué esta. Y ya tan pequeñita. Y me lleva flores. Y una segunda ramita que van a ver ahí pegada. Que es así. Yo no la corté. Esa. Los perguitos volaron. Y caeron en ella. Y la quebraron. Así es que yo la sembré. Y acá está. Hecho una hojita nueva. Ya se nos pegó así de pequeñita. Ahí está pegada ya. Así es que yo feliz de poder reproducir esta begonia. Que cuando empieza a echar flores le dura mucho su floración. El que ya está a punto de abrir su botoncito. Es el cactus de Daniela. Ahí está bien llenito de aire. El botoncito. Está ahí aquí. Ya, ya. Nos va a dar su flor. Es bien bonita su flor. Pero el olor no es tan agradable. Pero su flor sí es súper bonita. Así es que el día de mañana vamos a estar ahí. Viendo la flor del cactus. Y así es como lucen nuestras flores el día de hoy. Nuestro jardín. Algunas, como les digo, tienen flores. Se agotan, se nos quedan sin florcitas. Pero siempre hay flores. Ya casi también vamos a entrar a la época del verano. Donde el jardín se pone muy bonito. Porque para el invierno el agua lluvia arruina bastante las plantas. Pero allí sí, amigos. Siguen luchando. Y a pesar de que estamos un poco con lluvias. Y acá se sigue siempre trabajando en nuevas macetas. Ahí está Manuel elaborando nuevas macetas para el jardín. Hoy diferentes diseños. Y ahí se pasan inventando. Miren qué bonitas. Pero que ahorita están en los moldes. No, no, no se ha sacado. Esta ya se sacó de los moldes. Pero esta sí en un molde. Hasta una pelota. Miren esta pelota que ven ahí. Está llena de mezclos, de cemento también. Porque hemos hecho una bolita. Así como hemos visto en otros viveros que hemos visitado. Que tienen bolitas de cemento. Y se ven muy bonitas. Aquí hay de diferentes formas de maceta. Esta es igual a la que el moldecito que se quedó para hacérmelas. Igual a la donde puse la... Ay, se me olvidó ya. Se me olvidó la planta. La que estuve pasando ahí en la maceta. Que son las violetas. Y de diferentes formas. Y acá estamos elaborando más macetas para el jardín. Así es que hoy sí ya como que ya le ayudó a Inmanuele la técnica. Así es que él va a elaborar nuestras propias macetas. Bueno mis amigos. Si yo ya voy llegando al final. Donde les he compartido como dulce jardín el día de ahora. Algunas de nuestras plantas. Un poco que les he hablado también de los cuidos. Y siempre están súper bonitas. Algunas llenas de flores. Otras aún no tienen. Pero ahí está nuestro jardín. Siempre ahí luchando nosotros con mantener las plantas bonitas. Y ahora haciendo el trabajo de hacer nuevas macetas. A ver ahí como nos quedan esas. El día de mañana primero Dios. Le voy a estar mostrando ahí cuando ya se estén sacando de los moldes. El Jacinto hoy me ha regalado una flor rosada. Y una blanquita. Y así también encantada de ver este hermoso ramo de esta begonia. Que está precioso. Miren como está de bonito. Esta es una de las begonias alas de ángel. Que luce hermosa. Esta no cuesta pegar sus ramas. Solo que es bien frágil. Y con la lluvia tiende a quebrarse por lo pesadito de sus ramas. Bueno y así es como hemos andado ahí viendo nuestras plantas. Jardín. Les tomo ahí también un poquito del río. Nuestra plantita aquí que no nos ha abierto sus flores. Yo estoy a la espera. Y así es como vamos también. Ya les voy a mostrar la bromelia que está bonita. Ese tronco le ha encantado. Nos ha regalado más flores que cuando estaba sembrada en la propia tierra. Así es que bueno mis amigos. Así me he compartido el día de ahora. Cómo luce nuestro jardín. Y cómo se sigue trabajando en arreglarlo más ahí con nuevas macetas. Muchas gracias por estar viendo nuestros videos. Por dejarnos sus comentarios. Bendiciones a todos. A cada uno de su familia. Adiós. 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 Adiós.